Solo soy una cantante cuando bajan el telón Mi palda de brillantes vuelve al fondo de un cajón Más débil que bastantes aprendí como el que más Siempre me he ganado lo que me han pagado Nunca me he creído a salvo del olvido desde que empecé a cantar Solo soy una cantante vulnerable como tú Muchas veces sombra y algunas veces luz No tengo más ambiciones que tocarte el corazón Mi garganta no es nada sin tu piel Pero soy feliz y tú estás ahí compartiendo mi canción Solo soy una cantante empeñada en construir Con versos asonantes es la canción del porvenir De la furba al camerino, del micrófono al hotel De este juego absurdo conseguí aprender Que es más importante que ser buen cantante Ser persona y ser mujer Solo soy una cantante insegura como tú También existe el norte aunque queme más el sur Hermana de la lluvia que empapaba mi niñe Antes que a pisar aprendí a volar Tuve que apostar y para ganar Aprendí a saber perder Solo soy una cantante, una chica que escapó Huyendo hacia adelante de las trampas del amor Me curo las heridas con aplausos, risa y pan Cada vez que quiero tirar la toalla Hay un compañero que me dice Amaya no te dejes derrotar Solo soy una cantante, vacilante como tú Un circuito itinerante que viaja en autobús Pero si lo que buscas es robarme el corazón Aunque esté en la puerta de mi casa abierta Anda con cuidado, tengo reservado el derecho de adición Solo soy una cantante cuando bajan el telón Mi palma de brillantes vuelve al fondo de un cajón De la furgo al camerino, del micrófono al hotel De este juego absurdo conseguí aprender Es más importante que ser buen cantante Ser persona y ser mujer ¡Gracias por ver el video!